Por el Grupo Parlamentario Popular se ha presentado una enmienda, ha tenido la palabra el señor Castellón. Gracias, señor presidente. Si hemos presentado una enmienda, realmente lo que nos gustaría presentar es una enmienda a la totalidad, a la política fiscal del Gobierno, del Partido Socialista y de Podemos. Sobre todo viendo, además, la posición del portavoz de Podemos, que está muy preocupado por asegurar los ingresos del Estado. Como yo decía ayer, una conversión que estamos viviendo que nos alegra y que, por tanto, esperemos también que se manifieste en otro sentido. Sobre todo en la política fiscal, que decía que creemos errónea porque se basa en aumentar la presión fiscal a la familia. Estoy de acuerdo con el portavoz del Grupo Plural en que hay que aliviar el bolsillo de las familias, sobre todo porque algunas de ellas, muchas de ellas, lo están pasando mal. Y, por tanto, hay que hacer políticas fiscales que vayan a favor de las familias, a favor de las empresas, que incentiven la inversión, que incentiven la creación de empleo. Y que, por tanto, eso sea el círculo virtuoso de la economía, de que mayores beneficios fiscales para familias y empresas suponen mayores ingresos para el Estado. Por tanto, el anhelo del portavoz del PSOE quedaría resuelto y, además, mejores servicios públicos y, por tanto, todo funcionando mucho mejor. La enmienda que hemos presentado pretende declarar exento el impuesto de sucesiones y donaciones en las cantidades recibidas por los herederos, como consecuencia de los fallecimientos causados desde el inicio de la crisis sanitaria del COVID hasta final del año 2020. Creemos que viene a completar muy mucho la proposición o de ley presentada hoy, que debatimos hoy. A pesar de que hoy lo que nos gustaría es estar hablando de muchas más bajadas de IVA, de muchas más bajadas de impuestos que la que hoy se ha presentado, deberíamos estar hablando de bajadas de impuestos, por ejemplo, al turismo, el IVA del turismo. Deberíamos estar hablando de mejores bonificaciones o de mayores bonificaciones fiscales al comercio, a la hostelería. En definitiva, creemos que este es el camino, el de apostar por la bajada de impuestos, no el de aumentar la presión fiscal, que es la senda por la que ha optado el Gobierno, por la que ha optado el Partido Socialista y Podemos y que, sin duda, está generando mucha incertidumbre en la economía española y en las familias. Nada más, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Castellón. Por el grupo parlamentario mixto, tiene la palabra el señor Mazón para fijar su posición.